hola piscis soy maya luna y esta es tu lectura del 3 al 9 de enero vamos a ver piscis que tiene que decir el tarot para ti en esta ya primera semana del 2022 para eso voy a comenzar con tu lectura general que nos va a permitir ver cómo está tu energía o cuál es el acontecimiento de mayor importancia durante esta temporada y luego comenzaremos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también piscis asuntos del amor ok ya estoy lista veamos qué sale para ti piscis mira el tema para ti durante estos próximos días definitivamente te veo atención puesta y cambios relacionados en el tema del amor este va a ser el tema principal para ti durante los próximos días la carta de los enamorados me habla una encrucijada una decisión que tú tienes que tomar y que no puedes seguir postergando la carta de la templanza te dice en contra no puedes primero que nada no puedes tomar esta decisión precipitada de hecho estar esta decisión como que viene tiene cierta trayectoria y la carta de la templanza te dice equilibra muy bien y la carta del 2 de oro nuevamente te dice piensa bien lo que vas a hacer pon todo en una balanza pon tus emociones lo que es bueno para ti incluye en esa balanza porque tú a veces incluyes lo que es bueno para los demás no hacerle daño a los demás la casa el vehículo los hijos la que el que dirán pobrecito los demás y dejas tus deseos dejas lo que a ti te hace feliz en un segundo plano entonces llegó el momento de decidir y poner todo sobre la mesa poner todos los elementos sobre la mesa hacer tu balance y a partir de allí podrás tomar una decisión por eso te decía no es una decisión y lo veo sobre todo relacionado esto tiene que ver mucho 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 con el amor y para otros se trata de un estilo de vida un cambio importante que marcará un cambio sí que marcará como un antes y un después en tu vida puede ser una mudanza un nuevo empleo un emprendimiento algo que quieres hacer pero veo que la para la mayoría de ustedes se tratará de una decisión amorosa no sé si entre dos personas entre seguir y no seguir entre hablar y no hablar entre comprometerte y no comprometerte pero la carta de la templanza te dice tú vas a encontrar la solución y además tu intuición y cierta ayuda allí digamos que celestial va a ser ese empujoncito vas a encontrar a partir de allí la claridad que necesitas para tomar la decisión correcta pero no la decisión piscis correcta para otros sino la decisión correcta para ti vamos a ver aquí vamos a sacar algunas cartas más piscis para ver qué más dice el tarot en ciertos aspectos de tu vida ya de forma más específica ok piscis aquí veo si bien hay logros importantes en tu trayectoria en la parte laboral en todo lo que tiene que ver con tus finanzas aquí veo cosas que incluso tienes más para agradecer que para lamentarte pero aún así piscis veo la carta de la luna me habla como de cierta confusión me habla no sé como de una pérdida como de una situación en la que de alguna manera es como que no le vieras salida la carta de el 9 de bastos me dice que bajo bajo emociones fuertes piscis lo mismo que te decía no puedes tomar decisiones precipitadas porque te vas a estar arrepintiendo también cuida tu verbo en estos días tú vas a sentir piscis hemos especialmente que tus emociones están como a flor de piel y esto tiene que ver mucho con un asunto es como que de alguna manera te estás llevando asuntos emocionales a la parte laboral qué quiere decir esto a lo mejor en un momento de crisis no contaste con el apoyo de ciertas personas de amigos de pareja de una situación o te estás de alguna manera cargando esa parte emocional te la estás cargando y te puede estar pasando factura o no te permite desempeñarte plenamente en cuanto a lo laboral por eso te decía de alguna manera el tema laboral el tema emocional está influyendo en la parte laboral ahora vamos a hablar del amor porque te decía que este va a ser el tema para ti durante esta temporada así que veamos qué dice el tarot para ti en este ámbito de tu vida ah ok piscis esto lo veo sobre todo para las personas que tienen pareja aquí yo veo que hay como una conversación hay como una conversación en la que se habla va a ser una conversación bastante contundente muy definitiva piscis en la que hay una de las dos partes con gran carga emocional y la otra parte no sé cuál de las dos eres tú pero la otra parte está como tratando de llevar aterrizar ciertas ideas poner los pies en la tierra y evaluando si realmente ciertos cambios e incluso la relación como tal se puede mantener tal como está en el tiempo la carta del diablo te dice que aquí hay un tema no sé si relacionado con un asunto sexual con una infidelidad con una mentira que marcará la pauta sobre los próximos acontecimientos por eso te decía que hay una conversación aquí hay acontecimientos inesperados verdades mentiras que salen a la luz y la carta del diablo te dice aquí hay cosas que tú tienes que sanar en tu relación definitivamente vas a tener todas las herramientas para solventar pero también vas a tener la claridad que necesitas para tomar las decisiones que tengas que tomar por muy fuertes o por muy definitivas que parezcan ok piscis ahora voy con los solteros veamos qué tiene que decir el tarot para los solteros ok piscis aquí yo veo en cuanto a los solteros se te abren los caminos de forma espectacular con una persona relacionada como con cierta influencia y no es la primera vez que te digo esto piscis la carta del emperador la carta de la sota de copas me dice la vida te va a poner en bandeja de plata a una persona que te va a abrir los caminos te va a poner en bandeja de plata a una persona que te va a ayudar a evolucionar económicamente y también su experiencia esta persona viene como mira como como enseñarte cosas como ayudarte a animarte a que te a que a que te animes como animarte piscis a que explores a que experimentes cosas que no se te veo allí como como sorprendido por lo que esta persona viene a traer a tu vida nada malo de hecho la carta del sacerdote me dice que puede ser de una edad diferente sobre todo para para las mujeres se trata de una persona un poco mayor pero de alguna manera van a conectar de una forma especial la carta de la sota de copas me habla de mensajes me habla de invitaciones y tú vas a sentir que todo fluye de la mejor manera con esta persona como te dije tienes los caminos abiertos y la vida te lo va a poner en bandeja de plata o te la va a poner en bandeja de plata porque puede ser también una mujer la carta de las de oros por otro lado si me dice que hay aquí hay un asunto que tú tienes que equilibrar piscis aquí hay una persona egocéntrica una persona que pone sus intereses por encima de cualquier cosa y tú no puedes la carta de la justicia te dice hey equilibra tú no puedes seguir dando a cambio de nada tú no puedes seguir entregándole atención dinero tiempo esfuerzo no puedes seguir invirtiendo en una persona que no es recíproca contigo en una persona que piensa en sí mismo o en sí misma y ya y sobre todo piscis tú que eres un signo tan emocional tú que eres un signo tan dado para todos llegó el momento de ponerte a ti como prioridad te lo decía al principio en esas decisiones que tú tendrás que tomar próximamente pero vamos a ver qué más dice piscis el tarot para ti sigo con los solteros ok piscis primero fíjate veo aquí un par de escenarios veo unas expectativas un vacío como que sientes que no se termina de llenar como que tienes que construir mucho hay como muchos cambios que deben arrendarse para que tú te sientas en este momento pleno y esto me parece que tiene que ver piscis con el pasado con una persona que no está y veo que incluso por más personas que llegan a tu vida por más que la vida te está concediendo ciertas bendiciones sientes que hay algo que falta también tienes que trabajar en esta situación en tus expectativas revisar si llegó el momento de pasar la página revisar si depende de ti los cambios que se tienen que hacer por otro lado la sota de oros me habla de un inicio aquí hay como un anillo hay como una propuesta hay como una una proposición hay como como un compromiso para muchos de ustedes se trata del inicio de una nueva etapa llevar la relación a otro nivel no sé aquí veo como como construyendo bases más sólidas de una relación y eso me habla de un compromiso definitivamente aquí hay algo brillante unas luces una cena un momento especial que vas a vivir con esa persona y para muchos de ustedes como les dije se trata de llevar una relación a otro nivel vas no sé si en esto tendrá que ver esta persona que vimos aquí piscis pero veo que la abundancia y prosperidad te sonríen y te sonríen desde el amor además ok piscis ahora para cerrar tu lectura voy a sacar una de estas cartas para darte tu guía tu consejo tu recomendación de esta semana piscis y te sale fíjate la carta de la madurez y esto tiene que ver con esa decisión que tú tienes que tomar esa decisión tú tienes que analizarla tienes que madurarla y en el momento oportuno vas a saber que ya llegó el momento de dar ese paso que no puedes seguir postergando la carta de la madurez también me habla de ciertos frutos que ya los sembraste en algún momento y que ya estás listo para recibir una gran recompensa puede ser en el tema del amor puede ser en el tema de esas finanzas ese emprendimiento que ahora comienza a dar sus frutos pero definitivamente piscis esta carta me anuncia cosas maravillosas para ti tendrás el valor de tomar las decisiones oportunas en el momento oportuno y sobre todo llegó el momento de recoger esos frutos que con tanto esfuerzo sembraste en el pasado piscis es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado piscis que tengas una excelente semana